El equipo es más mierda de Sula, somos nosotros. No podemos jugarlo, descintamos, ¿qué es esto? No, 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 no. Yo, 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 que lo que bro, otra partida de Sula. No estamos, que loco, que loco. Oye, señores, vamos a tener, oye, bajan para abajo. Yo, vamos ya, vamos ya, yo estoy arriba. Necesito una esquina, necesito una esquina. Aquí hay un franco también delgado de ellos. ¿Me fallé? Buenísima, buenísima. Ay, mi madre, ya estamos reventando. Mateo uno aquí. Ah, me reventan. Tengo otro, tengo otro aquí, en la puerta de arriba. Lo estoy tensionando, lo estoy tensionando. No lo veo. Ok, Gran Blas, por ahí sigue. Maceta, buenísima. Y que maceta. El equipo es más mierda de Sula. El equipo es más mierda de Sula. Somos nosotros. No podemos jugarlo, desinstalamos. ¿Qué es esto? Ay, mi madre. Ay, mi madre. Ay, mi madre. A salirnos de ahí. Ay, mi madre, loco, nada de eso. Señores, dengan la cheta. Yo no veo por ahí arriba, no. Hay unos tipos de Greti ahí con unos malditos francos que Dios los bendiga. Mata al franco, mata al franco. Cuidado aquí, que aquí siempre sale uno. Yo estoy buscando el otro y no lo encuentro. El diablo, hay uno Greti con unas armas más 4 y más 7 ahí. What the fuck, bitch. Estoy arriba, estoy arriba. Ah, está ahí, Dionis. Yo estoy aquí, puntando. Ok. Abajo están ellos. Le van a rodear a ustedes. Se van a rodear. La bomba ha sido activa. Lo maté. Ahí abajo, ahí abajo tengo uno. Ok. Tú tenías uno ahí abajo. La mona. La escalera, la escalera. El equipo más mierda de Sula. Abajo, abajo. Eso va de título para el video. No, no, no. Mira que armas. Estos tigres tienen una clase de armas, loco. Que se abren ellos. Son transformaciones que hacen. Papá, son transformes. Ellos abren. Ellos te hablan solo. Bienvenido a esta sala de juego. Estoy arriba. Él fue, te me dio. Diablo, loco. Mira que... Yo. Yo. Ayúdame. Ayúdame. Que maldito. Hay un problema ahí. El maldito juego. Pero ya volvemos otra vez. A entrar a Sula. Loco. Estamos en cero, Rambla. Estamos en cero. Pero como así, loco. Yo nada más me salí dos minutos. Ayúdame. Eso va de título, de verdad, loco. Mira, el peor equipo de Sula. Ranking. Sí. Necesitamos el tipo ese. Ok, ya lo maté, ya lo maté. Me matan a mí también. Me matan también a mí. Un granado. Mira que maldito. Tu solo granada. Vamos que llegué yo. Vamos aquí a remontar como la otra vez. Yo remontar como esa adicta. No te aseguro que fue el tipo. No tú. Bibi. Juega con Hande. Ok, maté a uno. ¿Cómo va a jugar con Hande? Si estoy jugando con el campo. ¿Eh? Ay, mi madre. Yo iba a jugar. Señores. Yo mato a uno. Yo mato a dos. Mira, mira, en la esquina. Mira, en la esquina. Cuidado. Dione, Dione. Cuidado. Quita la cámara. Quita la cámara. Y muévete. Muévete. Te puedes cambiar de sitio, eh. Diablo. Me tenían acechado, loco. Parece que están jugando con un micrófono y toda la vaina. Ay, mi madre. Estoy solo, señores. Estoy solo. Oye, nada más quedan dos aviones. Tú puedes... Es fuerte, Dione. Sí. Tú no estás. El mejor equipo de Zula. La verdad es que te vas a dar un instante de ayuda. De vez. Oye, Rambla. Cállate, porque tú sabes que nosotros no somos un equipo. Ay. Ay. Es sequía. Es sequía. Es sequía, pues. Mira, me mataron. Ya lo maté, ya lo maté. Ya lo maté, ya lo maté. No, 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 no. Es de un solo granadazo que me están explotando. Ay, mi cabeza. Vamos a hacer una sala cuando salgamos de esto. Sí. ¿Y cómo? Dice que es el más duro. Gastó como 20 balas para uno solo. Sí, vamos a hacer una sala cuando salgamos de esto. Ey, esta M4 es durísimo, loco. Me gusta, me gusta. La mía. Fruit Punch. La mía. Voy a meter la tarjeta con 50 mil pesos. ¡Mierda! ¿Se mató un franco, fue? Oye, que se me mandó un franco. Ese franco hay que no vale. Una tarjeta con 50 mil pesos voy a integrar al juego. Para comprar estas armas solamente. ¡Cuidado! ¡Mierda! Estaban dos ahí. Me estaban pillando uno, era uno. Rambla, cuidado, que están abajo, están abajo. Abajo. Abajo que están. Ahí. Sí, a la derecha, a la derecha. A la derecha, a la derecha, a la derecha. Ahí, ahí, ahí. Solo ahí. Cuidado, que están tirados. ¡Diablo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ha ganado! Con una pistola te matan así. ¡Ay, no! ¡Oye a Diony! No, no. ¡Jampa! Vamos a ponerla, vamos a ponerla. Vamos a ponerla de una vez en camino. Vamos a ponerla. Vamos a ponerla. Vamos a ponerla. Dale unos segundos, que es que estamos rankeando. Vamos de una vez a ponerla. Jugadores. Ya, se lo estaba esperando, eh. ¡Ay, mi madre! No, 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 no. ¡Esperate! ¡No, no, no! ¡No te vayas! ¡Ya! Ustedes sí son pencos, coño. ¡Oye al otro! ¡Ay! ¡Ya venimos! ¡Vamos a metirnos en la sala ahora! ¡Mira, madre! ¡Mira cómo están todas las pistolas ahí! ¡Ya más! ¡Uno vamos hasta a uno! ¡Team the best! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Vamos a ver dónde está el santo! ¡Usted no tiene granada! Ya he mentido. ¡No, Dios mío! ¡Son dos hostias! ¡La hostia tiene una puntería malísima! ¡Oh! 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 ¡Duro de matar! ¡Ey! perdidos señores vamos a salir en ese ratico sude vamonos de aqui